Hola, ¿qué tal? Soy Arrobanat, soy cantautora mexicana y hago música como tipo folk. En diciembre del año pasado lancé mi último EP, Los días en la sala, y actualmente estoy trabajando en mi siguiente disco. Sí, el próximo año va a haber nuevo disco, ya se están trabajando las canciones. Probablemente salga el primer sencillo en marzo. Y pues soy Arrobanat y un saludo a Quema Tu Cabeza.